Música Vayan estas humildes letras en forma de canción Para la persona especial que me mantiene de tu lado Música Será que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar por ella me enamoré Y nunca la conocí y sueño con su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír El cielo busco en mil estrellas, a la luna quiero subir Y voy desvenado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará hoy desvenado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y yo me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Música 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 ¿Será que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar por ella? Cuando la oigo hablar por ella me enamoré Yo nunca la conocí y sueño con su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Música 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 Música